Hola, buenas noches. Les quiero presentar a los hijos de la familia Ordoñez. La semana pasada se murió su padre, y hoy vamos a leer aquí su testamento. El calvo se llama Polopio, y el de al lado con bigote se llama Petrolino, es el hermano mayor. Un día, se pelearon con su padre, decidieron dejar el pueblo donde vivían y se marcharon a la ciudad. Su padre desde entonces no lo volvió a ver nunca más. ¡No me toques loco! ¡Ya te apostaría! ¡Hijo de puta! ¿Te olvidas que somos de la misma madre? ¡Cabrón, andate con cuidado! ¿Y tú qué miras, paralítico? El de la silla de ruedas se llama Enrique. Es el hermanazo. ¡Puto reto de mierda! Bueno, señores, ¿ya está bien? Señor Polopio, señor Petrolino, tomen asiento. No me vuelva a llamar así. Lo siento, no nos ofrenda, pero son vuestros nombres. Bueno, pues a partir de ahora me llamas Lino. ¿De acuerdo? ¿Y tú? ¿Te has comido la lengua el gato? ¿Qué cojones estás mirando, parásito? Tranquilo, no ves que no se puede mover a algún sitio tendrá que mirar. ¿No escuchas o qué? Te he dicho que no me mides. ¡Tambilízate, hostia! Bueno, gracias por una cuestión de protocolo y para que quede constancia, ya que no tenemos testigo, vamos a hacer una grabación de la lectura del testamento. Nuestro padre, el padre Escanse, dejó dispuesto una serie de condiciones para que ustedes puedan recibir la herencia. Paso a leerlas. Queridos hijos míos, Petrolino, Colopio, he dicho que no me llaman así. Lo siento, tengo que tener la herencia tal y como lo está escrito. Queridos hijos míos, Petrolino, Colopio, ha llegado el día. Voy a ser breve. Para recibir la herencia vais a tener que resolver un enigma. Tenéis cinco minutos para resolverlo. Si lo acertáis, os haré una pregunta. Y si es correcta, heredarán las bodegas. Dos millones y medio de euros serían vuestros. Si no lo resolvéis a tiempo, las bodegas pasarán a manos de Enrique. ¿Qué cabrón nuestro padre? Bueno, una vez en tu vida vas a tener que alianzar. ¡No me falta mucho para ir de listo contigo! ¡Algún día te juzgué! Colopio odia profundamente a su hermano Petrolino. Hace unos años eran uña y carne, pero algo pasó entre ellos. Parece ser que... por una chica. Y a partir de entonces no hablaron más. Hasta ahora. Caballeros, ¿podemos continuar? Sí, sí. Muy bien. Hijos, Petrolino, Colopio. Este es el enigma. Tenéis que averiguar el significado de los números que os tiene a continuación. Los números son el veinte y el dos. Suerte. El tiempo empieza ya. El dos ha dicho veintidós. El veinte y el dos, dos números. Veinte menos dos, dieciocho. Dieciocho no fue ayer que murió mamá. Sí, coño, sí. Mamá murió el dieciocho de enero. La madre se suicidó un dieciocho de enero cuando ellos contaban ocho y nueve años. El padre, al llegar a casa, se los encontró sentados junto a ella, en silencio. El día que murió nuestra madre. La respuesta incorrecta. El veinte y el dos. Si los juntamos, sale doscientos dos. Separando los números, quedan dos, cero, dos. Los números de la caja fuerte. Eso es. Son los números de la caja fuerte. No, esa no es la respuesta. Cuatro minutos. Piensa, coño, piensa. Eso estoy intentando, joder. Eres un amigo, tío. Coño, piensa tú. ¿Te has visto qué? ¿Qué te crees que estoy haciendo subnormal? A ver, yo nací en veinte y tú... Yo, yo, no... El día que naciste, tontaba. El día que naciste. ¿Quién? Deja de insultarme, que me está bloqueando, joder. El dos naciendo. ¿Seguro? Sí, sí, seguro. El día que nacimos, esa es la respuesta. Casualidad, pero no. Respuesta incorrecta. Tres minutos, doce segundos. Ya está, ya está. Si multiplicamos los números, veinte por dos cuarenta, lo dividimos por los dos números. Cuarenta, tres, veinte, dos. Dos dividido entre dos. ¡Uno! La respuesta es uno. ¿O qué? No sé. Uno por ciento de masa cefálica es lo que tienes. Mira, mira, hasta un subnormal sabía de ti. Te estás divirtiendo, ¿eh? Te crees que te vas a quedar con todo el dinero, ¿verdad? Dos minutos y medio. Sí, 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 sí. Piensa, 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 piensa el veinte y el dos. El veinte y el dos. ¡Piensa, coño, piensa! Una fecha. Tiene que ser una fecha. El veinte del dos. Pero en el calendario, el mes dos se escribe cero dos. Si juntamos veinte con cero dos, tenemos año dos mil dos. El día veinte del cero dos. Del dos mil dos. ¿Qué? ¿Qué? El día que atropellaron a nuestro padre. ¿Estás seguro? Sí. Es la fecha en que atropellaron a nuestro padre. Va a ir por buen camino, pero la respuesta es incompleta. Dos minutos y medio. La respuesta correcta es el día que atropellaron a nuestro padre y a nuestro hermano. El día dos de febrero de dos mil dos, Enrique, como cada tarde, paseaba junto a su padre por una calle solitaria cuando de repente un jeep se les abalanzó y los atropelló. Enrique logró empujar a su padre y salpar de la vida, pero él quedó trágicamente en una silla de ruedas. Respuesta correcta. ¡Bien, coño, bien, sí, señor! Este es mi hermano. Muy bien. Como han adivinado desde el tiempo, procedo al segundo paso a la pregunta. Leo. Bueno, ahora, hijos míos, Petrolino, Colopio, os voy a formular la pregunta. Tenéis dos minutos. La pregunta es, ¿quién fue el tiempo? No lo sabemos. ¿Qué quiere que le pica? No lo sé. ¿Se dio la fuga? Si no lo saben los policías, ¿cómo lo vamos a saber nosotros, eh? Está jugando con nosotros. No me joda. Usted sabe que nunca se supo quién fue. Lo siento, yo simplemente leo el testamento tal y como está escrito. Yo lo dejo. ¿Qué? ¿Qué lo dejo? ¿Qué dejas qué? Nos pertenece, idiota. ¿O quieres que se lo quedes, hijo de puta? No te das cuenta. Está jugando con nosotros. Yo lo dejo. Lo hago por ti, cabrota. ¿Quieres dejar de insultarme? ¿Os quedo un minuto? Sí. Díselo. ¿Decir qué? Ya sabes. ¿Cómo? Tienes que decírselo. ¿Decirle a qué? La verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué coño estás diciendo? Lo siento. ¿Qué coño estás diciendo? La verdad. ¿Tú conducías ese coche? Vuelve a la realidad, polocio. Se acabó. ¿Dónde? Yo ya no puedo gustarlo. Tienes que decir la verdad, ¿eh? No querías. ¡Cabrón! 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 ¡Eh! ¡He puesto el consejo! ¡ nicho! Alguieno, ¿qué más quieres? ¡10 segundos! ¡Díselo, venga, díselo! ¡12 segundos! ¡Habéis fuzgado los dos! ¡Sí! ¡Cuidio! ¡Este hijo de puta se lo merecía! Yo busqué la cuarta, debió tirar el coche, pero el juez ya me atropelló. A ver, cuarta, 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 cuarta. Tiempo. La respuesta es correcta. ¿Y ahora qué, eh? ¿Creéis que os he visto a reír de mí? ¿Creéis que no te sería fuego para contarlo? ¡Jódete, maldito bastardo! ¡Déme, hombre, no hay que celebrarlo! Bueno, y disculpen la interrupción, Petrolino, que pueden firmar aquí a vos hermanos, recabremos el libro. ¿Sabes lo primero que voy a hacer en cuanto venda la bodega? Es comprarte una silla de ruedas de roda, ¿qué te parece? Así no pensadás que soy tan mal, hermano. Toma, firma. Porque no lo dejamos. ¡Firma, coño, firma! Estoy de un lejos. Siempre quejándote. ¿Sabes? Si yo estuviera interrumpado, preferiría estar muerto. Si alguna vez decías escapar, avísame, yo te ayudaré. Bueno, llegados a este punto, tan solo me queda leer las últimas palabras de vuestro padre. Aquí está. Queridos hijos de puta, habéis resuelto el enigma y lo prometido es deuda. Enhorabuena. Soy dueño de la bodega, así como os dije, dos millones y medio de euros serían vuestros si no fuera porque. Durante cinco años habéis pilfarrado y disfrutado toda mi fortuna. Cuando supe que habíais sido vosotros, no me preguntéis cómo, me di cuenta que la vida son cuatro días. Nunca sabéis qué se puede ocurrir, ¿entendéis? Así que decidí vivir la vida. Siento deciros que las bodegas que hablan son totalmente vuestras, están en quiebra. Y os metiéndolas, os quedará una deuda con el banco de aproximadamente 500.000 euros. Es toda vuestra. Disfrutadla. Ja, ja, ja. Firmado. ¡Papá! ¡Maldito cabrón, cabra puta! ¡Se acabó! ¡Y una mierda! ¡A todas las cabrónitas! ¡Se acabó! ¡Daleazada! ¡A todas las cabrónitas! ¡Y cabra puta! ¡Sois patéticos! ¡Cuánto tiempo esperado este momento! Vais a morir en el infierno, cabrones. ¡Sois escoria! ¡Dais pena! Y tú, mamarracho, me pides perdón. ¿Y piensas que te voy a perdonar porque soy tu hermano? ¡Perdoname! ¡Una mierda para ti! Que te perdone Dios. Él perdona. Yo no. Durante todos estos años, he vivido queriendo estar muerto por vuestra culpa. No ha habido un solo día que no pensaba en quitarme la vida. Pero ahora... Ahora voy a vivir la vida como la vivió nuestro querido papá. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ha sido perfecto! El plan de papá ha sido perfecto. Lástima que no esté aquí para verlo. Pero ha valido la pena esperar. Ya puedo llegar para ti. Gracias. Ha sido un placer, don Enrique. Gracias. Como podéis ver, Enrique quedó en silla de ruedas Pero no quedó inválido Con tiempo y mucho dinero logró volver a andar Petrolino y Polopio continúan en la cárcel Acusados de doble intento de asesinato con premeditación Enrique encargó a una floristería Que llevara flores a la tumba de su padre cada domingo Y desapareció Ya se sabe que hay familias en las que Las herencias a veces son el plato que se sirve más frío Como dicen algunos La venganza atiende más que a la magnitud del mal pasado A la magnitud del bien que se espera Sí, 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 soy yo, pueden venir ya Sí, han confesado los dos Sí, sí, los ordoñes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!